Buenas tardes, les presentaremos un tutorial sobre fuerzas muy bienes. Bueno chicos, entonces vamos a realizar nuestro primer problema. En una prueba de potencia, una motocicleta de 224 kg aceleró hasta 160 km por hora en apenas 8.4 segundos y necesitó 5.2 segundos para entenderse por completo. Bueno, nuestras preguntas a realizar son las siguientes. La primera, determina la fuerza neta que mueve a este vehículo. La segunda, determine la fuerza neta que actúa en contra del movimiento. La tercera, ¿qué es lo que hace al detalle? Dice que la masa de la motocicleta es igual a 244 kg. Y nos dice, y bueno, vamos a sacarle su velocidad final, que fue de 160 km por hora. Su velocidad inicial, que es 0. Su tiempo final, que es igual a 8,4 segundos. Su velocidad final, que es igual a 44,4 metros sobre segundos. Y, bueno, teniendo ya estos datos, procedemos a resolverlo. Bueno, en las preguntas nos dice que determine la fuerza neta que mueve a este vehículo. Para esto necesitamos hallar aceleración. Usaremos aceleración. Y su fórmula es aceleración igual a delta de velocidad sobre delta de tiempo. O sea, que es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Ahora reemplazaremos valores. Entonces, nos quedaría 4,4 menos 0. Velocidad final menos velocidad inicial sobre 8,4 menos 0. Esto nos da igual a 44,4 sobre 8,4. Así que su aceleración es igual a 5,2 metros sobre segundos al cuadrado. Siempre tengamos en cuenta que aceleración siempre nos da metros sobre segundos, pero al cuadrado. Bueno, entonces, este es nuestro final, el resultado de aceleración. Ahora vamos a proceder a hacer el otro ejercicio, reemplazando aceleración, pero con los otros valores. No, para los segundos valores. No, para los segundos valores. No, es que 160 de la velocidad final menos la velocidad inicial. Sobre el tiempo final sobre el tiempo inicial. Que es 5,2 menos 0. Esto nos da un total de 154.8. Ahora hallaremos la fuerza que actúa en contra del movimiento con esta fórmula. Procedemos ahora a reemplazar valores. 2,244, que es la masa, 5,2 que es aceleración y la fricción es igual a 1,268. Bueno, en nuestro primer punto entonces nos dicen que determinemos la fuerza neta que mueve este vehículo. Así que después del proceso, la aceleración es de 44,4 menos 0 sobre 8,4 y menos 0. Eso quiere decir que la respuesta da 4,4 sobre 8,4 y eso nos da un total de 5,2 metros sobre segundos cuadrados. Y la fuerza neta que actúa en contra del movimiento y que lo hace detenerse es de 12,68 N. Y la fuerza neta que actúa en contra del movimiento con esta fórmula.